Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esta comisión que es su comisión. A ver, primero agradecer en general a la Comisión de Planeación del Desarrollo por estar aquí, por haber igualmente, porque esto es recíproco, permitido que la comisión estuviera involucrada en lo que es un proceso de suma importancia para la ciudad y que no puede dejarse de ver de entrada desde un enfoque de derechos y tampoco puede ser construido, ya lo decía el diputado Dorin, ante el escenario de tener y poder generar planteamientos legislativos de vanguardia y normativos de vanguardia, no nada más para el país, sino a nivel mundial, el poder desperdiciar esa oportunidad pensando, otra vez, como él mismo refiere, que las leyes se generan de repente desde un grupo o del orden de legisladores y tomar en cuenta a quien finalmente va a operar o del orden de los que operan desde un bando y no desde otro, es decir, desde el servicio público, pero no desde el orden social. Y entonces, volver a abonar sobre lo que algunos teóricos llaman la organización salvaje, del cual todos somos víctimas actualmente. Entonces, en general, en la comisión, por haber avanzado con nosotros y estar aliados con nosotros para este tipo de convocatoria, que como ustedes dan cuenta, no nada más habla de que acompañamos el Parlamento Abierto, sino que queremos que este Parlamento Abierto se traduzca en audiencias como estas, en donde haya la oportunidad de hablar tres minutos, no nada más de decir, sino de tener documentos, no nada más de presentarlos, sino también tener una oportunidad un poco de diálogo con los diputados y las diputadas de la comisión que permita que avancemos. Entonces, creo que también nos estamos jugando, no nada más el producto, sino la vía de cómo vamos a llegar a este producto para sembrar precedentes de cómo debería traducirse el Parlamento Abierto con otras fórmulas, porque muchos y muchas de los que están aquí presentes participamos luego en foros que decimos y… ¿para qué me llamaron? Y si el formato es o no el más adecuado. Entonces, creo que también estamos como en múltiples cosas que son innovadoras con relación a la construcción de este marco normativo. Y en lo particular, a Federico Donin, su presidente, a Isabela, que está aquí desde ahorita, no, pero también a… ¿por qué? Porque de hecho esto lo hemos construido con base inicial en una propuesta que no derivó de la Comisión de Derechos Humanos Sociales Legislativos, sino del legislativo a través de Federico, a través de Isabela, para poder, digamos, hacer este tipo de… y ser sede de este tipo de audiencia. Bueno, pues, en el transcurso del día se incorporarán a otros diputados y diputadas para estar escuchando las propuestas que están escritas, que de hecho son 16, ¿sí? Recibimos ahorita una más por escrito, que no está escrito aquí, pero va a ser considerada también, ¿no? Y entonces estaríamos hablando de ahorita, por lo pronto, 17 propuestas formales que se van hoy a discutir, 16, pero que las 17 van a tener tiempo igual. Y aquí también agradezco la presencia y aquí está el secretario técnico de la comisión para poder revisar las propuestas, pero también, sobre todo, estar al tanto de toda la… y va a estar aquí durante toda la mañana, de todo lo que se esté presentando aquí. Yo los convocaría a que si pueden quedarse más tiempo de lo que les corresponde, a lo que les corresponde lo hagan, porque yo creo que es importante ver también quién dentro de las propuestas que hay, dónde hay puntos, no dónde están nuestros puntos de diferencia, sino dónde encontramos los puntos de convergencia, ¿no? Para decir, sobre estos planteamientos vamos muchos, ¿no? Ahora sí que sumar, ¿no? Y luego tener los planteamientos que son de discusión para saber que eso requiere igual también de llegar a acordos y a consensos, ¿no? Entonces sí los invitaré y las invitaría a que los que puedan, puedan quedarse aquí acompañando todas las comparecencias. Yo creo que será de mucha utilidad también para lo que nosotros llamamos incidencia en política pública, ¿no? Que de esto se trata. Yo no voy a abonar más, más que decir el enfoque que tiene la comisión. Muchos de ustedes lo han acompañado, han participado con nosotros en la conformación del informe especial de crecimiento urbano. Han sido y han estado incorporadas en algunas de las recomendaciones que ha emitido la comisión que se vinculan a crecimiento urbano. Y también han estado presentes como parte quejosa y como parte demandante de violación de derechos humanos vinculados exactamente a esta agenda. Yo creo que el que avancemos y el que avancemos juntos a un marco normativo que nos permita hasta avanzar a nosotros mismos en esta agenda de derechos básicamente económicos, sociales, culturales, que es donde se aplica esta agenda, sea más exigible y por eso es también muy importante para nosotros que de esta ley deriven exactamente las rutas, en donde nosotros también podamos dar mayor respuesta a quienes son víctimas de violación de derechos humanos con relación a sus derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, como lo que impacta específicamente, digamos, esta materia. Entonces, los dejo porque ya estoy como más de los diez minutos que les van a dar y mejor les damos sus tiempos para que todo mundo tengamos tiempo exactamente de intercambiar. Nuevamente, muchísimas gracias a Isabela y muchísimas gracias a Federico Dorin por igual. Yo creo que la confianza muta entre todos de que esto es de provecho para la ciudad y de provecho también, como les digo, para marcar antecedentes nacionales en la materia. Gracias.